Creo que desde hace un par de legislaturas no se está haciendo nada por la música tradicional de Cantabria y por las tradiciones de esta tierra. Desde que se cambió de consejero de cultura, creo que no se está haciendo nada. Por eso creo que sería muy importante que el gobierno actual apostara de manera firme y decidida por esta cultura que al final es nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Y en el momento que una sociedad pierde su cultura, sus tradiciones, ya no tiene una identidad y en el momento que no tienes una identidad no tienes un nombre propio y no eres nadie. ¡Gracias!